Muchas gracias. Sí, gracias a Dios. Se obtuvo ese primer gol que nos llenó de tranquilidad. Y aparte de eso, al igual contrario, que abrieron un poquito las líneas para así nosotros concretar los otros goles. Entonces, a uno como jugador es muy satisfactorio poder hacer un buen desempeño. Aparte de eso, con gol. Entonces, le llenó a uno más de tranquilidad. Había estado cerca antes del gol, pero se lo había negado el palo. Sí, hubo varias oportunidades donde me acerqué, pero esta vez se me dio en un bonito partido donde necesitábamos ganar. Entonces, eso es fruto del trabajo y de todas las cosas buenas que vienen. ¿Y marcó con la pierna, que no es la más hábil, con la azul? Sí, me llegó, me cogió el rebote ahí y se me ponía a parar y acomodarme. Obviamente, me anticipaba. Entonces, opté por tomar la decisión lo más rápido posible y fue la acertada. ¿Tuvo la tranquilidad, la visión para apuntar hacia ese palo más lejano del arquero? ¿Dónde estaba? Sí, creo que eso es lo que hace espacio. Pues uno se pone a ver el partido y solo tenía que entrar por ahí y por ahí entró. Muy bien. ¿Qué viene ahora para el equipo en este compromiso frente a Itagüí? Hay que ir a ganar porque la meta es quedar más arriba y en la siguiente serie terminar de local. Sí, es muy importante ir a ganar porque sumamos más puntos, nos posicionamos mejor y si quedamos entre los cuatro primeros, como lo dijiste, empezamos de visitante y terminamos de local. Entonces, es muy importante eso. Que tenga mucho éxito y que vengan muchos goles. Muchas gracias y así va a ser.